esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal natalia telles por primera vez confiesa que su ex le puso el cuerno natalia telles actualmente forma parte del equipo de conducción de netas divinas por lo que dentro de la emisión abrió su corazón y confesó que su ex christopher kerman le puso el cuerno a mí me pusieron el cuerno durísimo y se hizo súper público y dolió muchísimo fue con mi último novio yo empecé a presentir porque en eso las mujeres somos bien avivadas contó telles la guapa presentadora empezó a presentir que el actor le estaba siendo infiel debido a que su actitud cambió repentinamente de ser pareja se convirtieron en desconocidos de repente se va a vivir a otro lado para grabar unas cosas yo me quedo aquí cuando regresa yo decía estamos desenganchados como que no conectamos de ahí se va a grabar una película y otra persona o sea de 30 mil millones de mensajes a nada yo dije este brother algo trae la ex conductora de telegid relató que cuando enfrentó a su ex pareja él negó la infidelidad yo soy muy intensa y muy de confrontar porque además me doy cuenta y vibro las cosas le dije vamos a hablarlo tú y yo porque ni soy tonta ni me educaron conservadora y entiendo que estuvimos mucho tiempo separados dime la neta por todo lo que nos hemos querido porque además eres figura pública y la gente se va a enterar sin embargo no confío en sus palabras y lo corrió de su departamento debido a que vivían juntos vivía en mi departamento yo le digo ya vete él jurando que no y después resulta que sí pero al punto de que lo hizo público y salió en las revistas aunque en un inicio le dolió que el ex rpd tuviera una relación amorosa con la actriz anna cerradilla terminó superando la situación actualmente natalia peyes mantiene un noviazgo con el youtuber chumel torres quien durante la alfombra roja de los premios metropolitanos de teatro afirmó que está muy feliz con la conductora suscríbete para más vídeos 2 3 1 2 2 5